Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título el fruto prohibido. Vamos a Génesis capítulo 2 y los versículos 16 y 17. Dice así la palabra del Señor. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Qué mejor claridad que la que Dios había dado a sus hijos. Todo había sido claro, perfecto. Era claro el mensaje de que todos los árboles eran buenos para comer. Claro, la Biblia dice, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ahora, cuando uno va a Génesis, el capítulo 3, resulta que Satanás a través de la serpiente fue muy hábil, fue muy hábil. ¿Por qué? Vean lo que la serpiente dijo, con que Dios os ha dicho no comáis de ningún árbol. Cambió el mensaje totalmente, cambió el mensaje. Así que el primer argumento que presenta Satanás a Eva es la palabra de Dios, solo que de manera contraria. Dios había dicho, coman de todo los árboles, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y la serpiente dice, con que Dios os ha dicho que no hay que comer de ninguno. Y Eva rápidamente salió a la defensiva, diciendo, un momento, Dios os ha dicho que podamos comer de todos, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y entonces dice la serpiente así. Versículo 4. Dijo a la mujer la serpiente, no moriréis, no moriréis, no moriréis. Pero sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Dos argumentos ahora que fueron muy bien comprados, tristemente, por Eva. ¿Cuáles fueron los argumentos? Número uno, no moriréis, no moriréis. Claro, eso ya Eva lo tenía, pero le llamó la atención, no hay que morir. Y lo otro, serás como Dios, serás como Dios. Eso le sonó a Eva como un ascenso, le sonó a Eva como un regalo, le sonó a Eva como vamos a cambiar de nivel, cambiamos de un estatus a otro, mejor ser como Dios. Ahora entiendo, a lo mejor pensó Eva, por eso es que Dios no quiere que toquemos ese árbol, que comamos ese árbol, que disfrutemos de ese fruto. Porque claro, Dios no quiere tener entonces a alguien más allí que sea como él. Y esos dos argumentos, tristemente, fueron comprados, fueron aceptados por Eva y eso llevó a que el pecado entrara finalmente acá en la tierra. Tengamos mucho cuidado, porque el enemigo sigue presentando bonitas filosofías de vida. Ahora, aún estos dos argumentos, él los sigue presentando, la inmortalidad. Claro, sabemos que bíblicamente en Jesús habrá inmortalidad, pero no ahora, es hasta cuando él venga y seamos transformados. Lo otro es, el ser humano quiere ser como Dios. Cuidado, hay un creador y nosotros somos criaturas. Que Dios te bendiga. Soy Ebro Roblero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación. Gracias. 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 Gracias.